El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Claudia Vázquez. Muy buenos días, Edmante. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? En este lunes, inicio de semana, y arrancamos bien con el pronóstico del clima. Hoy, el día en el pronóstico nos indica que vamos a estar totalmente soleados. Soleado con cielo parcialmente nulado a despejado y calor de los 33 grados centígrados, la temperatura máxima al día de hoy. De momento tenemos 23 grados aquí en el centro, en Ciudad Victoria. Ciudad Mante nos reporta también 23 grados. En la posibilidad de que tengamos algo de lluvia, hay un 15% en la tarde. Por la tarde, noche, hay un 15% de probabilidad. Puede ser que por la noche tengamos hasta un 20% para que tengamos precipitaciones pluviales. El viento, el viento característico de todas las tardes, las famosas ventoleras, serán del sur con 21 kilómetros por hora a eso de las 13 horas. Repito, temperatura máxima hoy 33 grados, mínima 21 grados por el día de mañana, martes. La puesta del sol será a las 20 horas con 8 minutos. A las 8 con 8 minutos será la puesta del sol. Y el sol, el día de hoy, tendremos la iluminación a las 6 con 58 minutos. A las 6.58 tendremos ya la iluminación completa del Astro Rey. Para esta noche, noche de lunes, muy nublado, temperatura 26 grados, posibilidad de lluvia en un 15%, viento del sur con 15 kilómetros por hora. Prepárese para los próximos 5 días. Sí tenemos variantes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hasta el próximo sábado. Mañana parcialmente nublado, miércoles parcialmente nublado, jueves muy soleado, y las temperaturas, para mañana martes tenemos un 20% de posibilidad pluvial, mañana martes. Les recuerdo, tenemos frente frío número 46. El miércoles tenemos 10% y el jueves tenemos 10% de posibilidad pluvial. Vamos con los 3 días en las temperaturas. Mañana martes 34 la máxima, 22 la mínima. El miércoles 35 la máxima, 22 la mínima. Y el jueves 36 la máxima, 22 la mínima. Aquí esta presión de el jueves será para la llegada del sistema frontal número 46. Y tenemos un 50% de posibilidades de tormentas por la tarde el próximo viernes. Ya el sábado se comienzan a recuperar los termómetros, sábado muy soleado, 34 la máxima, 21 la mínima. Pero el viernes tenemos un descenso leve de temperatura, muy ligero, 34 grados la temperatura, 22 la mínima para el jueves con un 50% la posibilidad pluvial. Y el sábado tenemos 20% para que llueva. Vamos ahora a la frontera Tamaulipeca, a nuestra entidad Tamaulipeca, Laredo, Reynosa y Matamoros. Hoy se reporta en nuestra frontera con un 10% de posibilidades para que llueva. Bueno, Laredo hoy va por 30 grados la máxima, Reynosa también por 30 y Matamoros por 29 grados las temperaturas máximas, 23 grados las temperaturas mínimas. Sotoramarina, pues el plástico me indica que está, de momento tienen precipitaciones débiles de lluvia y van por 32, la máxima, 22 la mínima. En Sotoramarina hay un 10% de probabilidad para que continúe la lluvia, pero esto cesa un poco más adelante y vamos a con cielo parcialmente nublado. Ciudad Mante muy nublado, Ciudad Mante muy nublado y tiene 20% de posibilidad pluvial, 34 la máxima, 23 la mínima. Ciudad Mante, Tampico, Madero y Altamira va por 29 la máxima, 34 la mínima y 20% en la posibilidad pluvial. Tampico, Madero y Altamira. González va por 27 la máxima, 19 la mínima y también 20% en la posibilidad pluvial. Ocampo con chubascos va por 20% de posibilidades, tiene 33 la máxima, 22 la mínima. Monterrey y Nuevo León tendrá tormentas aisladas el día de hoy en un 30% la posibilidad, 31 la máxima, 19 la temperatura mínima. A nivel nacional, el sistema frontal número 46 se extenderá sobre el noroeste de México, continuará asociado con un vórtice de núcleo frío y con la corriente de vientos en altura, generando lluvias, descenso de temperaturas, vientos fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional con posibles tolvaneras o torbellinos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, una circulación anticiclónica va a ocasionar vientos del sur y sureste con rachas que pueden superar los 50 kilómetros en el litoral Tamaulipeco. También en Tabasco, Campeche y Yucatán. Bien, vamos ahora al día, pues al día este que a usted le recuerda una fecha muy especial. Es lunes 8 de mayo. El 8 de mayo, que le recuerda que viene a su memoria. Bien, ahí consérvelo. Bueno, y por lo pronto también nos vamos a felicitar a las personas que en su santoral llevan los nombres de Acacio, Arsenio, Desiderato, Dionisio, Eladio, Víctor, Amado, Ángel y Luis. Son los nombres que el día de hoy festejan su oramástico. Luis, Ángel, Amado, Víctor, Eladio, Dionisio, Arsenio, Acacio y Desiderato. Son los cumpleaños para el día de hoy. Perdón, son los oramásticos. Vamos ahora con los cumpleaños de las redes sociales Facebook. Felicitando a José Ignacio Báez Escobar, a Lucy Méndez y Rosbel Villalobos. Son los que el día de hoy cumplen años. Rosbel Villalobos, Lucy Méndez y José Ignacio Báez Escobar. Muchas felicidades el día de hoy. Y si a usted se le pasó comunicarse con nosotros, hágalo. Estamos hasta las 9 y media de la mañana para felicitar a quien el día de hoy cumpla años o sonomásticos nada más. Gracias y muy buenos días. Vamos a más información en ORT Noticias. Hay temperatura de 23 grados. Aquí en el centro de Ciudad Victoria, Mante, 23 grados también. Y vamos con Claudia Vázquez para más información de ORT Noticias. Claudia, muy buenos días.